Me canse de insistir de tanta soledad de exigir tu atención de pedir más amor Me canse de aguantar conformarme con lo que das Esta es mi decisión Hoy te voy a dejar Es demasiado tarde para pedirme perdón Pues tanto me descuidaste que tu paloma voló Es demasiado tarde para salvar nuestro amor No trates de detenerme Este es el último adiós ¿Quién te hará esta lección? Corazón de Don Juan Tal vez sea lo mejor Me la voy a jugar Me canse de aguantar Conformarme con lo que das Esta es mi decisión No la voy a cambiar Es demasiado tarde Para pedirme perdón Pues tanto me descuidaste Que tu paloma voló Es demasiado tarde Para pedirme perdón Para salvar nuestro amor Porque piensen Pueden perdón Porque tu paloma voló Amén.